Tengo un cabezón, para que se lo des a tu mamá. Pero, ¿crees que con este sí afloje? Ufa. ¿Sí está fuertecito? Sí, se lo vi bien cargadito. Especial, cabezón. Ojalá y sí, ojalá. A ver, vamos. Ya, hijo, ya pasa. Ya estoy lista. Uy, no envendes. Mira, mamá, te trajo un whisky. Bueno, está bien. Para que te relajes un rato en lo que grabamos los TikToks, ¿va? Ok, ok, ok. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacen eso? Vamos a grabar nada más unos TikToks que están de moda. Pero, mira, vinieron mis amigos Lucien y Aldo para ayudarnos. Son muy buenos grabando TikToks. No, hijo, esos cabrones son mileninos. No, para nada. Vengan. Mira nomás cómo, bebé, no. No te están viendo. Mira, te estoy diciendo. Son amables. ¿Ya vienen peros o qué? No, no, señora. Es bien amable este, güey. Qué bueno que vinieron. Salud, salud. ¿Y qué? ¿Tú qué sabes de eso de TikTok? Ay, dile, cabezón. No, este vato es el que ayudó al cuno. Ese del pasito Jotolón. No, este vato lo ayudó. No, estás chingón. ¿Y cuántos ayudantes tienes? 420. No, mames, cabrón. 420, ¿qué? ¿Eso te ni yo? No, 420 mil. Ah, no, mames. Sí. Ah, pues, ¿qué pensó? No, yo dije, pues, 420. Nah, pues, ¿de qué esperas? O hijo el cabezón. ¿Qué? Bueno, pues, pero hay que tomar para aflojar, porque... Hay que relajarnos un rato, ¿no? Sí, es que no hay cita. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo vamos a empezar o cómo? Mira. Con lo sencillito, ¿no? Sí, la idea es primero empezar con el del bailecito del ti, ti, ti. Ese mero. Está bien. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Le ayuda? A ver. Ah, qué bonito vestido, ¿eh? Pues es que voy a hacer TikToks. Entonces, ¿sí? Yo creo que sí. El vestido está genial para lo de... Te queda muy bien ese vestido, ¿eh? Mira. La verdad que sí. Déjate, grabo. Muy bien. Es el primero, ¿no? El que vamos a hacer el... Sí, el del ti, ti. Ese mero. Déjate enfoco bien. Una, dos, tres. Quedó muy bien, ¿eh? Pero se puede mejorar. ¿Ustedes qué dicen? Otra, ¿no? Otra, para que quede más chida. Bueno, hay que tener dos siempre, ¿no? Sí, más sexy. Sí, que quede un poquito... Sí, más sexy. Muévete un poquito más. Va. Eso vende. Déjate, vuelvo a enfocar. Dale. Mira, sí, quedó muy bien, pero se puede mejorar. ¿Ustedes qué dicen? Sí, yo digo que sí. Sí, yo voy a hacer mejor. Un poquito más sexy, nada. Pero dejen de verme así. No, es que pensé que traigamos una manchita aquí, tu vestido. Es puro trabajo, es puro trabajo. Mira, otra vez. Es que se debe ver. Perfecta. Sí, sí, sí. ¿Me va bien? Mira, súper bien. Mira, otra vez, ¿eh? Una, dos, tres. No, ahora sí, ya quedó súper bien. Sí. Ya quedó súper bien. Qué bueno, bravo. Porque la verdad es que... Salud, salud. ¿Aprendes? Sí, pero déjame de verme así ya. La verdad es que lo estoy sintiendo como medio rarita. Es trabajo, es trabajo. Es verificar que todo salga bien. Es que estamos poniendo los ángulos también. Eso mucha gente no lo considera. Exactamente. Él sabe. Mira, él sabe. Bueno, ya sé.